¡Listo para hacer su bajada! ¡Ya cruzó la pierna! ¡Busca de alguna forma! ¡Lo está cazando a este elegante! ¡Lo está cazando para venirse! ¡Puera! ¡Quítate! ¡El elegante! ¡Penito bien sentado! ¡Y de no más! ¡Qué agilidad! ¡Qué bueno! ¡Penito! ¡Esto se aplaude! ¡No tiene la vertical! ¡Un elegante! ¡Que le martillea! ¡Sigue la jugada! ¡Apúrate el amigo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Echen una mano! ¡Echen una mano! ¡Y de no más! ¡Cíganos a los muchachos! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Venga! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Ven! ¡Gallito! ¡Gallito! ¡Ven! ¡Algo lastimado! ¡Levanta el sombrero pelado! ¡Señoras y señores! ¡Esto es un payaso del rodeo de las chingaderas! ¡Qué actuación de este muchacho! ¡De veras! ¡Primera vez que trabaja en la capital! ¡Nunca lo dejó solo! ¡Gallito! ¡Denle un fuerte abrazo! ¡Por quien lo merecido lo tiene! ¡Y denle un fuerte aplauso al cliente! ¡Por favor! ¡Qué jugada acabamos de ver! ¡Gallito! Así es cuando sucede, lamentablemente Pues Se cayó con tu toro Bueno, suelen suceder las cosas Pero la jugada ¡Fuera! ¡Fuera!